La Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias es, como indica bien su acrónimo, un buen mapa de la creación joven allí en Asturias. Es además una muestra que tiene 30 años, cumple ahora 30 años, es decir, tiene la misma antigüedad que los circuitos de artes plásticas de la Comunidad de Madrid y, por tanto, son las dos convocatorias, yo creo, de arte joven más veteranas de nuestro país. En la Muestra de Artes Plásticas se suele ver muy bien cuál es el momento actual de la creación joven. Estamos muy relacionados con un denominador común, que es el arte basado en datos, los procesos comunicativos, el cuestionamiento del mundo de control y supervisión y ruptura y fallo del sistema a través de las grandes multinacionales que nos tienen constante vigilancia y yo creo que eso es lo que une a estos siete artistas, que en principio son tan diferentes, cada año se muestra esa selección de siete jóvenes y esa dispersión a veces hay que intentar concentrarla y así hacemos que la exposición tenga algo de unidad. La ganadora es Elisa Cuesta, que además trabaja específicamente sobre la huella digital y muestra a través de las obras de la MAPA y de los Bragales ese proceso que va desde ese ídolo carnívoro que nos come, que es el smartphone, el teléfono inteligente, a todo el rastreo que se ha hecho de ella a través de Google Maps y de Facebook. que ella desmenuza y deshila en obras textiles, en un montón de formatos diferentes. Juan Falcón habla de esa interrupción de los procesos comunicativos, habla de la obsolescencia ya, de lo analógico frente a lo digital, de ese arte convertido ya en escombro, en medio ya de desecho. Noemí Iglesias titula su obra, que es del año 19, es curioso, cuarentena, y habla de las relaciones virtuales, de las falsas relaciones, del postureo a través de una secuencia de vídeos sobre Tinder y que luego además tendría una plasmación en una pieza de cerámica, que es lo que ella sobre todo trabaja, pero que no pudo traer porque está en Taiwán. Esa serie de conexión entre lo que estos artistas hacen y el momento actual es muy poderoso. Moncabral es un despléndido dibujante, en un dibujo es capaz de mostrar toda una secuencia de imágenes, un proceso de captación de un momento en un solo vistazo, desplazando un poco los diferentes planos de lo que dibuja, con un trabajo también muy laborioso. Nacho Izquierdo, que es el más joven de la exposición, trabaja un poco también con los medios digitales, pero los combina con los medios analógicos, en esa visión también un poco doble de lo que estamos viviendo y que además muestra que los jóvenes todavía están en ese momento de impasse entre lo definitivamente contemporáneo y el arte del pasado. La obra forma parte de un proyecto que se llama Splash. Splash, traducido del inglés, es salpicadura. Lo que intento captar en estas pinturas es el momento en el que la propia pintura está en el aire. Sobre todo intento jugar con las luces, las sombras que proyecta, centrarme en el volumen. Básicamente es pintar pintura, es algo que suena absurdo, pero es por enfatizar la importancia de la pintura, sobre todo en estos tiempos en los que no podemos ir a los museos a verla y sigue siendo igual de importante. Y finalmente Dela Delos, que trabaja básicamente con muñecos, pues habla de lo abyecto y cómo lo abyecto a través incluso de las redes sociales acaba convirtiéndose en algo también de postureo y de estetización de cosas que en principio no deberían ser agradables. La Muestra de Artes Plásticas, el trabajo de los artistas jóvenes en Asturias, y doy por hecho que en general los de su generación, describen muy bien esta situación que estamos viviendo, en el que se confunde lo viral con lo vírico, entre lo sensacionalista y lo real, y que en el fondo nos hace vivir una realidad paralela que en el fondo resulta tan increíble. Hoy inauguramos en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid la trigésima edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Esta exposición surge de una colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias, por la cual intercambiamos exposiciones de arte contemporáneo. Ahora mismo de hecho se puede visitar en la laboral de Gijón la trigésima edición de circuitos de artes plásticas. Dos exposiciones que cumplen 30 años, dos convocatorias que cumplen 30 años, y son muestra del compromiso de ambas instituciones por apoyar al arte más emergente. Así que os invitamos a todos a acercaros a la Sala de Arte Joven aquí en Avenida de América y conocer esta nueva exposición. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid